Chicos, ustedes caen en el supermercado haciendo los regalos del Día del Niño Uno va Sí, de uno, de uno ¿Cuántos likes por todos los regalos que les di? 300.000 300.000 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy tenemos un video muy, pero muy interesante Hoy, aquí en México, es el Día del Niño Entonces, como buen amigo y como buen vecino que soy Decidí hacerle regalos a mis vecinos Y ya sé, seguramente están diciendo Fede, ¿qué pasó con la serie de la Ouija? Quizás sí grabemos un video sobre la Ouija Pero después de este video, o sea, que se sube mañana Así que tranquilos chicos, la serie de la Ouija seguirá en el canal Mientras solucionemos todo eso Que bueno, después hablamos de eso, no importa Déjenme contarles qué vamos a hacer hoy Lo que tengo pensado es hacer lo siguiente Vamos a ir con los papás de mis vecinos a hacer compras Pero vamos a hacer dos compras Una de ellas son los regalos reales Los regalos importantes Pero otra de ellas van a ser los regalos falsos Los regalos que son graciosos Como por ejemplo, un carrito de muñecas para carritos Algo así Entonces, la dinámica de este video va a ser así Vamos a empezar dándole los regalos falsos Y luego cuando veamos la reacción de que están tristes o enojados Vamos a darle los reales Y ahí se van a poner contentos Así que, ¿qué les parece chicos? Si me acompañan a ir a hacer las compras con los papás de mis vecinos Vayan dejando su like Muy importante, si no me enojo, ya saben Y también vayan apretando el botón de suscribirse Si no están suscriptos Vengan, acompáñenme Chicos, estoy acá en el supermercado Haciendo los regalos del día del niño Llevamos esto para Picurincito Llevamos también esto para Picurincito Y para los demás niños Llevamos muchas pistolas de balas Y para Guadurra, un juego de caja Y Guadurra es como más intelectual de todos Chicos, nos venimos a otra tienda De cosas más económicas Vamos a comprarle cosas X Como por ejemplo esto Que a nadie le gusta Pero imagínense la cara de Carlitos Cuando reciba esto, por ejemplo Venirá el niño Y es un p***o macaco Quiero que sepan que los padres son cómplices en todo esto No soy el único que lo hace Ese es el soldadito de paracaídas Ese está bueno igual, eh Ese está bueno Para Max Para Max Es un libro para colorear Si, ese es para Max Muero por ver sus reacciones, muero Y para Picurincito, esta muñeca O sea, la cara de él cuando ve esto No va a entender nada Y por último, un carrito Para la muñeca Creo que se van a creer Y no van a entender nada ¿Cuál pensás que va a ser la reacción De Galletita, Picurincito? Te van a c***ar Voy a decir que ¿Qué onda con esos regalos? Van a decir ¿Qué onda con estos viejos? Que no en estos regalos de m*** Chicos, ya hicimos las compras Vamos de regreso Al edificio A hacer todos los aprontes Que empiece la acción Y ver sus reacciones Que va a ser lo más épico del video Ok, vamos a empezar Empacando los dulces Que es el real lo real Hay demasiados, demasiados dulces Así que vamos a hacer un timelapse Para que ustedes vean Como empacamos todo Chicos, obviamente no puede faltar La broma de b*** Y están los papás de testigo Que siempre la hago Con su autorización Para que después no me odien a mí Pero lo odien a ellos No, mentira Vamos a empezar con el Con el carrito Para picurincito Ese va a ser el más gracioso De todos No, a saber ni qué Capaz de que sí le gusta También sí le gusta Y empieza a jugar Todos los días con eso Va a ser para Kiko Para Kiko Chicos, queremos aclarar una cosa No significa que sean malos regalos Si no, que conociéndonos a ellos Sé que no les gustaría algo como esto Pero yo, por ejemplo Cuando era chico Sí me compran mis cosas Ellos son muy tipo Más de cosas Niños ratas Son muy niños ratas Exacto Más rápida, por favor Más rápida que lo vos Ya nos tiene Sóplale, sóplale Ok, mientras mis esclavos Sigan trabajando Voy a comer Ya vengo, chicos Bueno Nos vamos a comprar el pastel Obviamente del día de los niños Así que acompáñennos Listo Pastel terminado Dice, feliz día del niño Nada mal Hola, piculisito Feliz día Feliz día del niño, bebesito ¿Cómo estás pasando tu día? Bien ¿Bien? Bien mal, querrá decir Feliz día del niño Feliz día del niño Estoy encuberto Ok Feliz día del niño, BTS Cántate una, cántate una Dale, cántate una Fake love Fake love Come, dale, dale Dale ¿Qué onda? Feliz día del niño Feliz día del niño Feliz día del niño, mi chiquito Me están agarrando mis cuadrototes Ah, pero sigues así huevos Feliz día del niño ¿Yo, niño? Gracias, piculincito Gracias ¿Qué me compraste? ¿Qué se siente de ser un niño todavía? De ser tan fracasado No, mentira Es broma Se murió Se murió Max Se murió Max Está muerto Está en el panteón Yo te voy a vencer Sí, gracias Mientras sea de día lo que quieras de noche No porque me voy a la mierda Chicos, mientras como siempre me pongo a ver videos de este canal Que se llama Un Poco de Todo Vayan al canal de Un Poco de Todo Que les deje el link en la descripción Y comentenle en el último video Fede siempre ve sus videos mientras come Así pongan eso para que las flipe ¿Quién está listo para abrir los regalos? ¡Yo! ¡Con mi risa de estúpido! Están todos los regalos listos Ojalá sea el Lannan Rhodes Ojalá sea quien? Lannan Rhodes Te entiendo, bro ¿Qué? ¿Qué dijiste, piculincito? ¿Qué dijiste? No entendí, bro No entendí qué dijiste Solo espero que los regalos les guste Porque me tomo un par de horas conseguirlos Y si no me gusta, le pego a Alex Todos le pegamos a Alex Si no le gustan los regalos Para ustedes no hay nada Así que, perdón, chicos Gracias por cooperar Guarura, además de que tu pelo combina con ese árbol rojo de fondo ¿Qué pensás que es el regalo? Es un juguete de mi alegría Es mi mole, esos pinches jueguitos me encantan ¿Qué jueguitos? Los juguetes de mi alegría ¿Te gustan los juguetes? Aprendemos y jugamos ¿Yangui qué pensás que es? La neta, no tengo ni la menor Yo pienso que son zapatos Pensá, cada uno salen mil pesos, mil quinientos pesos mexicanos Pensa por seis mil, son como ocho mil pesos Parada, nene ¿Qué pensás que es, bro? Yo pienso Bro, ¿qué pensás que es? No sé No sé Bro, ¿qué pensás que es? Les traje una llena Mi pregunta es, ¿serámos todos al mismo tiempo o uno por uno? Uno por uno Yo para que se disfrute la hora de la primavera De mayor o menor de estatura ¿Cómo sea, niño ratás? Como sea Pero apúrate ¿Y al papá de Carlitos que trajeron? Una faja reductiva Chicos, tenemos todos los regalos ahí atrás Voy a llamarlos para que vengan todos Para recibirlos Chicos Quietos Van a ir todos uno por uno Al comedor Y se van a sentar todos en ronda En alfombra Tranquilas Tranquilas, nenas Pasen Wow, vienen como evolucionados los niños rata, ¿no? En círculo todos ¿Listos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Yankee o por Carlitos? Por Yankee Por Yankee Miren, si a alguien le gusta Perdónenme Pero hice lo posible, ¿eh? Por las dudas ¿Eso de quién es? ¿O de qué dinero? ¿De quién es? De Yankee ¡Bravo! ¡N! Ya valió ayer Es algo Es la placa de 100.000 chupis ¡Huevo! ¡Qué bonito! ¡Ay, Kailanle! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Unos transformes! ¿Qué puede? Sí se ven caros, ¿eh? ¿No te gustó? Paso El siguiente, dale Carlitos ¡Vamos! ¡Somos de los transformes! ¡Trayo! ¡Un cartón! ¿Qué era el cartón? ¡Wow! ¡Con lo menos es armable! ¡No, man! Yo siempre quise unos besos Ya valí madre Siguiente regalo ¡Besita! ¡Ay! ¡Yo si no he hecho un beso! ¡Pesito! ¡Pesito! O sea, siento que es un fail esto, ¿no? ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Mil pesos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Están súper buenos! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Pimbo el Vipirata! Siguiente regalo, ¿no? Picolín ¡Aspitando a Marica Pirata! ¡Aspitando a Marica Pirata! ¡Aspitando! 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 ¡Ah, el picolín! ¡Mira para acá! ¡Guarura! ¡Son dos! ¡Ese primero de ese vez está bueno! ¡Un libro! ¡Un libro de colonial! ¡Yo lo quiero! ¡Y estos son unos crayones! ¡Puede ser! ¡Y falta el mejor de todos! ¡Picolincito! ¿Otra máquina de peluchas acaso? ¡Puede ser! ¡Picolincito! 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 ¿Qué pasó? ¡Vení! ¡Picolincito! ¿Qué pasó? ¡Picolincito! ¿Qué pasó? ¡Picolincito! ¿Qué pasó? ¡Estás llorando! ¡Picolincito! ¡Picolincito! ¡Eso no me gusta! ¿No te gusta? A mí tampoco. ¿O qué? ¿Querés otra cosa? ¿Querés otra cosa? ¡Vení! ¡Vení! No pudieron creerlo, de verdad Gracias por los playones Chicos, ya se dieron cuenta, obviamente, que eso es la mentira Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido ¿Te pusiste muy triste? ¿Por? ¿No te gustó? ¿Pero qué pasa si quiero que te traigo un mejor regalo ahora? ¿Sí? Un abrazo, un abrazo, vení Los niños de hoy en día, chicos Mira, aparte del regalo son golosinas, chicos, así que agarren todo lo que quieran ¡A huevo! Ya me duele la panza de tanto que traigo ¡Wow! ¿No te gusta, Pikulichito? ¡Buenísimo, mirá! ¡Qué loco la brisa! ¡No! ¡Pikulichito, qué pasó! ¡Le sacó la cabeza! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Le sacó la cabeza! ¿Qué hiciste, Pikulichito? ¿Le sacaste la camisa? ¿Cómo se hace eso? Te voy a regañar, afuera Afuera de la casa, va, dale, afuera, chau Nada que ver Llegó el último regalo del día del niño El regalo, eso sí, el regalo Con los regalos que nos diste, esos de seguro son nada Abajo cara, abajo cara No los abran hasta que les... No hagan trampa No abran si no, no se los doy No abran los ojos Recoja los pies Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Le gustó? ¡Le dije, el de Maxi! ¡A hueso! Tengo un regalo extra, acá atrás, ahora espiren Este es para Junkie, Guadula Son tarasquitas para comprar online Ustedes, perdón, pero a mí no me funcionan peces A mí no me funcionan todos ¿Qué hice para Nintendo Switch? ¡Ah, huevos, necesitaba una esquina de Fortnite! Son tarasquitas para comprar cosas en Nintendo Switch o en Google Play o lo que sea Ah, para mí es la mejor parte, espérenme ¿Otro regalo? ¡Gracias! Te tengo un regalo Esta vez no me viene una broma y te lo voy a dar, ¿sí? Solamente porque es el día de niños y no te hacía la broma de vuelta ¡Cierra los ojos! Y ahora te vuelta así ¡Tres, dos, uno, va! ¡Sí, uno, uno! ¡Otra vez! ¡Ay, otra vez! ¡Oh! Está bueno igual, eh ¿Nego te traje, mira? ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué grande, ¿no? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué grande que es este corincito! A ver, ¿te ayudo? ¿Me das un poco a mí? ¿Me das un poco a mí? De nada. ¿Me das tantito a mí? No. Un bebote. ¡Qué rico, picorincito! ¡Qué sorpresota! Un abrazo por la broma. ¿Sabía? ¿Me perdonás de vuelta por la broma? Sí. ¡Wow! No puedo creer que cada vez que pasa esto siempre cae. ¿Me das? Bueno, chicos, ¿les gustaron los regalos? ¡Sí! Los estoy estrenando. A ver, ¿cuántos likes por todos los regalos que les di? ¡300.000! ¡300.000. ¡325! ¡325! ¿325? ¡Bravo! ¡Sí, 325! Chicos, les dejo los Instagram de todos los niños para que vayan a seguirlos. Están todos los links en la descripción. Y suscríbanse porque falta muy poquito para los 5 millones. Los quiero mucho y bueno, ahora sí me voy a la mierda porque son las 8 y media. ¡A la BIMBOMPA! ¡A la BIMBOMPA! ¡A la BIMBOMPA! ¡Vende! ¡Vende! ¡RA! 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 No entendí por qué. ¡No gracias! La besión anda para toda la banda. Bueno, chicos, me voy porque ya es muy tarde y tengo miedo, así que ustedes se me entienden, ¿no? ¡Nos vemos mañana con un nuevo video, chicos! ¡Los quiero! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!